¿Quieres eliminar una clave de licencia en tu Office para agregar una clave distinta y no sabes cómo? Enseguida te muestro cómo hacer este procedimiento. Para eliminar una clave de Office vas a hacer lo siguiente. Te vas a dirigir al cuadro de búsqueda junto al botón de inicio y vas a escribir CMD. Vamos a abrir la consola de sistema y la vamos a ejecutar como administrador. Pulsas sí en aceptar. Aquí vamos a entrar a la carpeta donde está instalado nuestro Office. Y dependiendo de la versión que tengas, si es 32 bits o 64 bits, vas a poner lo siguiente. En la descripción de este tutorial te dejo el texto para que solo lo copies y lo pegues como lo voy a hacer enseguida. Yo tengo 64 bits. Entonces pego esta línea. Básicamente si tienes 32 bits, después de files va un paréntesis con x86. Pulsamos Enter. Y ya estando dentro de la carpeta de Office, vamos a escribir el siguiente comando. Cscript Espacio O S PP Punto V BS Espacio Diagonal De Estatus Recuerda que todos los comandos están en la descripción de este tutorial. Pulsamos Enter y nos va a arrojar información respecto a nuestra versión de Office. Antes de continuar con esto, se me olvidó, debo de cerrar Office. En los datos que nos arroja, vamos a buscar 5 caracteres que corresponden a los últimos 5 dígitos de la licencia que está actualmente instalada de Office en nuestra computadora. Son estos 5 que aparecen aquí y ya que están identificados, vamos a escribir el siguiente comando. Enseguida de este comando, escribimos los últimos 5 dígitos de la licencia. Vamos a pulsar Enter. De esta manera, se elimina la clave de licencia de nuestro Office. En este caso es Office 2021 Pro. Y aquí podemos ver que dice que se ha desinstalado de forma correcta la clave del producto. Pulsamos Exit para salir de aquí. Reiniciamos nuestro equipo. Ya entrando al sistema, abrimos Office y ya no debe tener una licencia activa. Y así podemos confirmar que el serial ha sido eliminado. Hasta aquí este tutorial. Si te fue de utilidad, no olvides pulsar me gusta en el mismo, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video en mi canal, la plataforma te avise. Ojalá y puedas apoyarme de esta manera. Y si no, de cualquier forma, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias.